El segundo lugar con un tiempo de 52.26, Daniela Torres. Y va a quedar ahora el tiempo. El chico de Armando de Boles. Ya le la pongo la mealla. ¿Esa te la ganaste tú? ¿Esa te la ganaste tú? ¡Sí! ¡Qué pasión! ¡Feligres! ¡Vámonos, güey! ¡Vamos, papi! ¿Se va a quedar aquí? ¿Cómo no lo puede? ¡Vámonos! Sí, sí, no es que ya, que todo el mundo quiera centrarlo hoy. ¡Vámonos, güey! ¡Ah! ¡Cobre! ¡Vámonos! ¡Sí, papá! ¡Vámonos! 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 ¿Están bien? Sí, está muy horrible Ahora te paga el pisote sucio De repente se va a mover y se levanta O sea, estamos por el balcón Sí, ya ¿Dónde estás, Luis? ¿Mamá? 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 ¡Ay, mira, tío! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás escondido ahí? Mira, eso está grabando, después te van a ver.